¡Hola! Estás en Emilius VGS, la versión 89 de Spark R viene cargada de nuevas funcionalidades. En este video solo hablaremos sobre dos de ellas y próximamente haré contenido independiente para explicarte con mayor detalle sobre los otros. Gracias por todo el apoyo que le están dando a mis videos. ¡Sigamos creciendo! En Patreon pueden apoyar mi proyecto y descargar todos los archivos que explico en mis videos. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Cuando abrimos Spark R, este tiene una mejor distribución de plantillas. Entraremos a crear uno desde cero. Un tema que me llamó la atención es el FPS Meter, ideal para conocer el performance del filtro. Entramos a la visualización 2D. Se asemeja mucho a una vista de editor de imágenes como GIMP o Photoshop, guardando las distancias, claro está. Esta perspectiva permite controlar los rectángulos y el Canva de trabajo. Podemos mover los elementos con total libertad. Ahora la alineación cobra mayor relevancia, porque podemos visualizar bien cómo estará la posición del rectángulo. Le pondremos material y ahora te mostraré todas las modificaciones que podemos hacer. Lo mejor de todo es que te muestra sus dimensiones en pixeles, y esto te ayudará a trabajar imágenes con mayor precisión. También podemos copiar y pegar directamente. La información se agregará directamente a la escena. Crearé un Face Mesh para temas didácticos, para conocer cómo las interacciones de ambos elementos interactúan. Los elementos 2D pueden inferir con los objetos 3D, tener en cuenta eso para desarrollar el filtro. Bueno, agrego un plano cerca del rostro y seguiremos creando rectángulos. Ahora aprovechemos toda esta información para experimentar Audio Energy. Vamos a cambiar los colores de los rectángulos. Oculto el Face Mesh, y si gustas, puedes modificar el plano del rostro. Vamos a librería para agregar un audio. Luego lo agregaremos en el patch de esta manera. Quitamos el Multiclip Controller para agregar un Single Clip Controller. Agregamos un Screen Tab para manejar la interacción. Ahora agregaremos el Energy Meter. Y relacionamos de esta manera con los elementos ya utilizados. Agregaremos un Square Root. Luego un Multiply. Este es el punto relevante del trabajo. En este momento he agregado la cifra 90. Luego lo cambiaré según como quiera generar mi filtro. Te recomiendo que manejes los intervalos entre 10 a 50. Después agrego un Transition. En este caso lo modifico en Vector 2. Y finalmente agrego la escala de un Rectángulo. Vamos a trabajar con los otros rectángulos en Cámara Rápida. Ahora agregaré otro Transition para conectar los rectángulos restantes. Regresaré a editar los rectángulos bajo la vista 2D para que no estén tan cerca entre ellos. Además, ocultaré el plano del rostro para que todo esté más limpio. Ahora sí, vamos a probarlo. Agreguemos un último ejemplo. Utilizaremos el patch llamado Texture Distortion para jugar con el audio. Descargaremos y agregaremos todos los elementos necesarios para trabajarlo. Vamos a conectar la experiencia de Energy Meter trabajada con el Ripple. No puedo conectar directamente así que agrego un pack y lo conecto de esta manera con el Offset del Ripple. ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! Recuerda que esto es solo un ejemplo sobre las nuevas funcionalidades de la versión 89. Próximamente haré un ejemplo mucho más completo agregando interacción y una estética definida. Espero que te haya servido. Esto es todo por el momento. ¡Emilius BGS se despide! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!